La lagarta manda ama la A. Habla, habla, habla palabras. Palabras. A, A, A. La lagarta manda sólo habla con palabras que contienen la vocal A. ¡Ajá! ¡Qué complicado, ¿no? Ya. Marcha al manzanar, anda a la rama, arranca manzana, traslada para más cara. ¡Ajá! ¡Fantasma, sal de allá! ¡Más allá! ¡Más acá! La pata, anda a la sábana. ¡Agarra la sábana! ¿Y entonces? ¿Entonces qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alma tarada! ¡Marcha! ¡Fracasada! ¿Qué qué? ¡Que se me va la cusepeza! No, es que no te entiendo, Fermín. La cusepeza. ¡La cabeza! ¡Eso! Y si una letra hierdo, que A. Elón. Sería lo E. Or. Or, favor. ¡Ah! ¡Lo que me temía! ¡Ah, asado! ¡Una letra he herdido! Todo se ayuda y las letras se van a dado. ¿A dónde irá? ¿A dónde irá? ¡Ah! 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 Gracias.